Bienvenidos a una nueva entrevista Y resaltamos, como en nuestros programas anteriores, hemos tenido varios invitados Y esta no va a ser la diferencia de que nos van a entregar varios conocimientos, ¿verdad Ashley? Sin duda Silvio, hoy nos acompaña un hombre que con esfuerzo y dedicación Logró crear el mejor chocolate ecuatoriano, sin dejar atrás sus raíces Toda su vida ha sido una constante aventura y sin miedo a lo desconocido Con ganas de que todo el mundo conozca el chocolate ecuatoriano Santiago Peralta, exitoso empresario que ha logrado consolidar su marca Pacari en el extranjero Manteniendo en todo momento su esencia Empresario, sencillo y aventurero Son una de las tantas cualidades que representan a Santiago Peralta Nombrado como el mejor chocolatero del mundo por la Asociación de Industrias de Chocolate Fino Nació el 3 de mayo de 1971 en la ciudad de Cuenca Donde vivió gran parte de su infancia en Chayuabamba, provincia de la Azuay Llevando una vida totalmente sencilla en el campo donde realizaba actividades ganaderas A sus cortos 18 años viajó hacia Portugal para cursar sus estudios en la Universidad Luciada de Lisboa Sus padres manejaban una empresa inmobiliaria y mientras realizaba sus estudios Peralta ayudaba en el negocio Santiago regresó a Ecuador para seguir siendo parte del sector inmobiliario Una de sus grandes pasiones es el surf En donde conoció a Carla Barbotó Quien se convertiría en su compañera de vida, socia y madre de sus hijos Santiago Peralta fundó junto a su esposa en el año 2002 La empresa de chocolate orgánico ecuatoriano Pacari Logrando una trayectoria exitosa y posicionando la marca entre los mejores chocolates del mundo Bienvenido Santiago a nuestro campus San Borondón Espero que haya sido de sagrado y bueno, esta entrevista con nosotros Un privilegio Es un gusto estar aquí Gracias estar con usted Ahora, conocemos que su travesía empezó desde muy pequeño Cuando su padre decidió llevarlos de vacaciones a Chayuabamba en Cuenca Y luego se quedaron a vivir en el campo ¿Qué significó esa experiencia para usted? Yo creo que fue, planteamos y plantamos las bases O sea, la verdad fuimos de vacaciones pero nos quedamos a vivir Y la vida en el campo es otra Me di cuenta de un pocotón de realidades que vivimos mucho este país Un país agrícola, siempre lo fue Y siempre es una parte de que un ciudadano lamentablemente olvida Todos tenemos parientes Yo aquí en Guayaquil veo que mucha gente tiene parientes cacauteros Cacahueros Y metidos totalmente con el tema agrícola Entonces, para mí desde muy chiquito Ver a agricultores, ver gente que venía de la zafra Ver gente que venía de la Amazonía Gente que venía de la costa Me fueron dando muchos Un gran baño de realismo Creo que en el Ecuador nos falta arroce rural Olvidamos el campo de lo que prácticamente todos vivimos Y venimos Y comenzamos a Yo tuve una relación muy cercana con el campo Recuerdo mi viejo me dio Mi primer regalo de los que me acuerdo Además de un lego Era un puñado de semillas De rábanos de 40 días Así es que Y fue chistoso Porque fui y puse Sembré el rábano Y a la tarde fui a ver si había crecido Y a la mañana muy temprano A ver si había crecido Y no podía dormir A ver si es que a qué hora crecen los rábanos Siente que la semana me cansé Y a los 30 o bueno Dos semanas después Mi padre me dice ¿Has ido a ver los rábanos? Yo ya me había olvidado Ya cansado de esperar Fui y saqué esas hojitas Porque jalas las hojitas Y me di cuenta que yo podía comer Y podía fabricar comida De alguna forma yo podía jugar a ser como Dios Que algo así es del campo Así de milagroso es del campo Y me enamoré Obviamente me enamoré del campo Y me di cuenta La ilusión que cada agricultor pone Mira mi palito de mango Ya va a cargar Son como hijos Hay una relación muy afectiva Muy humana Muy linda Y esa sigue Y el Ipacari más o menos Es el reflejo de eso Así es que fue la base Entonces era muy pequeño Fue amante del campo Se podría decir Creo que todos Apenas estamos ahí Y nos damos cuenta Que el amor es innato Tranquilidad Seguridad Seguridad Alimentar O sea No hay chequera Que te dé más seguridad Que ver un buen Palo de mango cargado O un buen cacao tal Cargado O un árbol repleto De bananas O sea Yo creo que Esa es la naturaleza del hombre Y hay que regresar Entender y valorar eso Concuerdo con usted Incluso comparto Esa experiencia De vivir en el campo Con usted Porque Yo también viví Cierta Parte de mi infancia En el campo Entonces Sé la hora Que se tienen que levantar Los trabajadores Para cultivar Y a partir de esos cultivos Poder nosotros Comer Perseverancia Y dedicación Claro Hermoso eso Y es parte Es la mitad de este país Así es que Creo que Nos hace ver La otra parte del país Que lamentablemente Damos la espalda Una realidad totalmente diferente Sí Y bueno Con esto un poco Las cosas se fueron desarrollando Entenderás Ya cuando Y quiero que vean algo Uno de los Creo que uno de los hits Que tenemos nosotros Y eso que Cuando yo llegaba a Quito Perdón A mí me molestaba mucho Por mi acento Y me siguen Haciendo repetir Las oraciones Solo para oír Como hablo O como canto Me di cuenta Que eso era El plus que yo tenía Me di cuenta Que eso que parecía Un hándicap Que en Quito Te cholean Digamos Te dicen Man como habla tan feo Deja nomás Vamos a hablar Con la gente Que hable normal Me di cuenta Que eso realmente Era lo que yo tenía De más Y Generar las relaciones Directas Cuando fui a hablar Con los agricultores De España Fue súper fácil Porque era la gente Que yo ya conocía Eso que parecía Una discapacidad En la ciudad Fue un hit Que permitió Hacer todo Este circuito positivo Una fortaleza Ahora En la etapa De la secundaria ¿Cómo era Santiago Peralta? Igual Desubicado Sí Sí A ver Si eres del campo Y no sabía Quién era Superman Me hablaban De un man Que volaba Y no sé qué Yo no tenía tele Te olvidabas Un poco Del Del Sí De los lugares Comunes Entonces hablaban No sé En esa época Era los duques Del peligro Que venían Saltaban Y caían Y no sé dónde Y hablaban Yo jugaba con carritos De acero De este porte O carro de palo Entonces todo eso Era una vaina En la que yo no me metí Y creo que eso Me hizo ver las cosas Con mucho más realidad Y me di cuenta Que todo esto es ficción Y creo que es importante Esto ahora Porque todo el mundo Está creyendo Que lo que está Dentro del teléfono Es realidad Y es ficción En eso tenía mucha razón Hasta cuándo Nos cansamos de la ficción Antes era la tele La tele era el opio Del pueblo Ahora yo creo que El celular Y un poco más de cosas Nos puede drogar Y nos puede No permitir ver La hermosa realidad Que vivimos Claro Y después de la secundaria ¿Cómo surgió la vida De ir al exterior? A ver Uy Eso era amor Asefú Eso era Otro amor viejo Y eso era Toda la historia Habíamos estudiado Historia española Habíamos estudiado Las potencias Habíamos Para mí Yo quería ir A conocer Inglaterra A conocer Europa Era vital Porque todo pasaba ahí Ahí estaban los filósofos Ahí estaban los griegos Ahí estaban Los romanos Ahí estaba el gran imperio Por eso hablamos latín Hasta ahora Para mí El gran interés Para mí era ir A conocer Europa Con todo respeto A la gente que cree Que Miami Es la capital de Latinoamérica Puede ser Pero para mí La cultura Estaba por allá Occidental Por lo menos Entonces Cuando fui a Europa Para mí era como Ver eso Que era de verdad Eso existe Y todavía en Alemania Se habla Alemania En Portugal Portugués Y en Francia Francés Italiano Inglés Y eso es Lo maravilloso Pero usted tuvo Una gran parte De su vida En Portugal ¿Verdad? Bueno Yo estuve Cuatro añitos En Portugal En Lisboa Sí Lisboa Y alrededores Sí También andaba Commuting Porque para ir a la universidad A veces me tocaba ir dos horas Y todo eso Pero sí Claro Pero Estudios allí Fueron fundamentales Yo creo que el país Que más me Me estructuró Fue el primer año De intercambio Si pueden ir de intercambio Es importante Importante Yo fui a Alemania Y me di cuenta De un pocotón De falencias De nuestro sistema educativo Por si acaso Yo me creía educado De la Atenas Del Ecuador Por si acaso Estudiado con jesuitas Que tienen fama De buena educación Hasta que llego a Alemania Me ponen En un cuarto curso Después de que Yo ya me había graduado Y me di cuenta Que estos tipos Estaban Llegué al profesor De física Y estaban estudiando Einstein Y la teoría De la relatividad Y dije No Mal Después ¿Quieres hablar Peña alguien? Hablan inglés Inglés Malito ¿Hablas alemán? Obviamente no Hablas francés Hablas latín Estoy hablándote Alguien de 16 años Hablas griego De pequeño Tenían varios Dominios En las lenguas Ese es un gimnasio En Alemania Y me di cuenta Que era altamente Mal educado En biología Habían cosas En que Bueno O sea Realmente estaban Educacionalmente Hablando Tres años De adelante Y yo Perdón Mi queja es Que yo había estudiado Sociales Y no sabían Lo que era física Ni química Y no tenía Una versión universal Yo que me creía universal No era universal Entonces Eso sí fue una Gran frustración Pero también Por otro lado El decir Llego a tal hora Y a tal hora Llego La puntualidad Cuando dices Me gusta tal cosa Y cuando dices Una cosa Tienes que O sea Comienzas a sopesar Las palabras Porque como dicen Los árabes Solo eres esclavo De las palabras Que dejas escapar Así es Ahora A pesar de la distancia Usted contó siempre Con el apoyo De sus padres ¿Considera que su papá Plasmó en usted Este espíritu innovador? A ver Mi viejo Un genio Un crack Mi mentor Diría yo Aunque discutimos Cada vez que podemos Pero es por eso mismo En fin Alguna vez estaba Justo le visité Hace unos 15 días Estaba conversando Y hay un Hay nomás Una máxima de Sócrates Sócrates Le dijeron A ver Mira lo que nos ha enseñado Y Sócrates dice No Yo nunca les enseñé nada Yo solo les Empujé A que piense Yo les obligué A pensar Y de eso se trata Creo que mi viejo Me obligó a pensar Y eso es importante Es un gran ejercicio mental Todo el tema orgánico Todo el tema De sustentabilidad Es de mi viejo Es de mi viejo Esto es de los 70 Cuidado creerán Que esto Es filosofía de mi familia No comemos con agrotóxicos Nunca Porque no Tienes que cuidar Si eres cristiano Tienes que cuidar El templo de Dios Que es tu cuerpo ¿Quién más Lo va a cuidar? O sea Hasta el papa Debería decir esto Deberían decir Todos los sacerdotes Del mundo cristiano Si te vas por ahí Pero es una cuestión De El tema El tema De De justicia El de no De no vender Productos con agrotóxicos Creo que Debería ser la regla Y no la excepción O sea Esto Esto es como Sentido común Básico No hay que ser Muy erudito para esto Pero si Mi viejo me estructuró Mi viejo me dijo Mi viejo tenía una fábrica De muebles Y me decía Mira Dos tablas Una tabla Dos Cuatro Patas Esto es una mesa Y esto se vende Y se corta Y se hace más larga Más chica Así es Me hizo ver El mundo simple Cuando vi el chocolate Pues esto se tuesta Esto se muele Y esto se hace chocolate No es que solo Los suizos O los Es que taradez Que andabas pensando No Esto es fácil Esto se hace Alguien lo hace Porque no puede ser tú Un poco es eso Mi viejo me enseñó A ver que las cosas Eran posibles Mi madre Igual hacía comercio Que tenía en Portugal A los 21 años Estaba estudiando derecho Que ya era durísimo Entre 30 mil personas Nos gradábamos 300 Por eso digo Aquí todo el mundo Sale doctor No hay doctores Uno en 10 mil De los que entran A la U Uno sale Bueno Esa es una Y bueno Yo tenía Además de este tema Del derecho Tenía una importadora De acabados De construcción En Lisboa Y veníamos de Lisboa Y por Portugal Y España Cuando yo tenía 21 años Así es que Business dice siempre Estaba un poquito adelantado Entonces Cuando usted trabajó En el sector inmobiliario Llegó esta etapa ¿Cómo describe? O sea Lo describe con felicidad O sea A ver Si ves hacia atrás Todo es hermoso Y si ves hacia adelante Las cosas son inciertas Nadie sabe el futuro Pero Solo te digo Que hay que ponerle Amor a todo esto Porque cada pasito Me hizo lo que soy Y le tengo una gran Un gran Buen recuerdo Al profesor Que me hizo odiar El derecho Y que me hizo odiar Las leyes Por cuadradas Y absurdas Porque me di cuenta Que por eso mismo Dejé el derecho Pero si no hubiera estudiado Derecho Necesitaría siendo Un gran acto de justicia Que yo considero Pacari Como el acto de justicia De todos los días O sea Todos los días Creo yo Que hay plata Que va a los agricultores Que más lo necesitan Todos los días Trabajamos para eso Todos los días Esto es el derecho Hecho en una empresa Así lo veo yo Es la justicia No sé Diaria Cotidiana Entonces Yo le veo así A Pacari Entonces Sí Tal vez Puede mucha gente Me dice Sí, sí Perdiste 5 o 6 años Estudiando en una universidad Carísima Imposible Y difícil En Portugal Dije No, todo eso Me hizo lo que soy Así que agradezco A tanto Profesor salvaje Que encontré En el camino Y a tanto Buen profesor Porque esos Me enseñaron De su estupidez Perdón Hasta eso Te sirve Y te forma Porque te da criterio Y dice No, esto no quiero Y tienes una razón Enorme Que te dice Esto quiero Gran parte De las cosas Que tenemos que aprender En la vida Es aprender A qué es lo que No queremos Porque te ayuda A dejar claro Qué es lo que Sí quieres Y cuando haces Lo que quieres Le haces con Alma, vida y corazón Le metes todo En el que del mundo Y se te hace fácil Concuerdo con usted Ahora, ¿cree que Su paso por Europa Influenció En su decisión De querer crear Algo propio? A ver, siempre Vengo de familia De liberales De libres pensadores Claro que queríamos hacer O sea, yo quería Mi propia versión del mundo Porque el mundo No estaba a mi medida Lo que estoy diciendo Ahora No hacía sentido Hace 20 años Si hubiera yo tenido Esta entrevista 5 años Hablando de productos orgánicos Me hubiera dicho ¿Qué es eso? Entonces Sí, claro que quería Algo re innovador Eso era innovador Hace 20 años Ahora es Ya, todo el mundo Habla del tema Ahora es popular Y me alegra Que lo sea a propósito O sea, que sea Aparte de la agenda De las universidades De los estudiantes Que estén ya Y que me estés haciendo Estas preguntas Es un santo Enorme Y cualitativo De la humanidad Digamos Porque este tema Está sonando Es importante ahora Entonces Me parece Claro que sí Todo eso Todo eso sumó Por ahí va Entonces Cuando usted ya empezó A extrañar Porque todo el mundo Empieza a extrañar Lo nuestro ¿Qué fue lo primero Que buscó Santiago? Aprender a hacer arroz Esos comen solo pan Comen frío todo el día No comen nada caliente Son alemanes Con todo respeto Comen Sí Tienes una refrigeradorita De este porte Tienes pan El pan del día El queso para el día Nosotros acostumbramos Guardar A lo americano No sé Abres la refrigeradora Y hay cosas Del siglo pasado Mi hermana me dice Que tengo el museo De la comida Porque hay comida De por allá Que es de museo La verdad Para quienes se han unido Al programa de Expertise De la Universidad de Cotec Nos encontramos En un diálogo Junto a Santiago Peralta En la sala de regentes Del campus San Borondón Pero no olviden Que próximamente Estaremos en las otras sedes De la universidad Las otras dos sedes Son Juan Tan Camarengo Y Vía la Costa ¿Cuáles pueden conocerlos En nuestro sitio web En un tour virtual? Y antes de pasar A nuestro segmento De desafíos No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Para que no se pierdan Ningún detalle De las entrevistas En Expertise Ahora seguimos Con nuestro segmento De desafíos ¿Cómo alguien Que desconocía Sobre la fabricación De chocolates Logró convertirse En un chocolatero Más exitoso del mundo? A ver La verdad De nuevo Simplifica Ve simple Y eso es todo O sea Ya les digo El cacao No se tostaba Es tostar Quita la cáscara Refinar con azúcar Igual chocolate Eso es Eso es todo Y todo es simple Simple Cuando te explican Es simple Cuando te quieren complicar Te puedes complicar Pero si te acuerdas Si te dedicas A ver las cosas simples Te contaba de mi papá Que es una mesa Pues si Son dos patas Y una tabla Se pega Se clava Eso es Vi hacer cosas Y mi papá Me puso todo eso En simple Cuando me tocó Hacer chocolate Lo vi en simple Lo hice en simple Entonces Hay que ver simple Las cosas son Como dicen Como dicen Nothing is rocket science Esto no es la NASA Es hacer chocolate Es moler cacao Refinarlo con azúcar Eso es chocolate No hay nada de Diferente Ahora Nos dimos cuenta Estábamos sentados En el banco genético mundial El mejor cacao del mundo Estaba aquí Yo no tuve que traerlo De otro lado Habíamos crecido Teníamos una enorme tradición Comenzamos a probar Los diferentes matices De cacao El vi que esmeraldas Manaví Los ríos El oro La amazonía Todos tenían sabores diferentes Comenzamos a probar eso Y comenzamos a cuidar Que no se mezclen Y comenzamos a sacar Los cacaos fuera de serie Unos chocolates Fuera de serie Pero eran porque Los cacaos ya los teníamos Entonces si tienes No sé La mejor carne Va a ser la mejor hamburguesa Ya teníamos Lo mejor es lo mejor Seguimos teniendo La mejor carne Ahora tenemos que Declararnos como El país del chocolate Y tenemos que hacer Que más gente coma Y lo valore Entonces En esto ¿Qué fue lo más difícil De internacionalizar El pacario? Ah ese es otro dolor de cabeza A ver Nosotros comenzamos A ver Cuando Hace 19 años Cuando comenzamos Vender un producto orgánico Ya les digo Aquí nadie sabía Lo que era orgánico Y El mercado ¿Cuál es? ¿Quién come orgánico? Los alemanes Los escandinavos Los norteamericanos Entonces nos dedicamos A vender allá Y como nos pusimos La vara alta Nos pusimos a trabajar Para pelear allá Es más Habíamos ganado premios Ya en Europa Como el mejor chocolate Estábamos Número uno Unos dos años Antes de los premios Cuando regresamos Y habíamos desarrollado Ni sé cuántos otros chocolates La gente se sorprendió Porque cuando regresamos Nosotros habíamos venido jugando Ya a las ligas mayores A jugar al Interbarreal Claro Llegamos al Interbarreal Escoliamos Eso fue lo que pasó Pero fue porque Estábamos peleando Las grandes ligas Estuvo con Buya Buya ¿No? Bueno Buya Buya Por ejemplo Buya Buya Gana el premio Al mejor Mejor producto Orgánico europeo En el 2007 Con un chocolate nuestro 2007 ¿Cuántas vueltas van? Trece vueltas al sol Hace trece vueltas al sol Hace trece años Para que entiendan Lo que es una vuelta al sol Estábamos Y aún Un cliente nuestro Ganaba como el mejor Producto en Europa Que en el 2012 Ganábamos después Mejor chocolate del mundo Pues era obvio Que iba a pasar eso Tarde o temprano Si los concursos Se hubieran hecho antes Hubiéramos ganado Ahora De tantas marcas Que existen ¿Qué hace Apacari Diferente? Todo lo que estamos hablando Una empresa familiar No es la gran Salo orgánico Ahí viene también Lo que Es el gran El gran monstruo Que no tiene cara Ese toque personal El tema de La originalidad Tenemos una versión Muy nuestra De chocolate Esto no es una cuestión Que yo también Hice lo mismo Que me enseñaron A cien mil a hacer No, esto lo Descubrimos Fueron innovando Innovando Pero fue jugando Y fue porque no tuvimos Plata para el curso Gracias a que no tuvimos Mira Crisis de oportunidad Gracias a que no tuvimos Plata para ir al curso No aprendimos a hacer chocolate Como lo hacen Todos los europeos No tuvimos la guita Para hacerlo Por lo tanto Tuvimos que imaginar Y jugar Y prueba error Y prueba error Sacamos nuestra propia Forma de hacer chocolate Nadie hace chocolate Como Apacari Porque lo inventamos Nosotros inventamos El chocolate de cero Y eso nos da Otro plus Es una versión Diferente de chocolate No sé si te gusta O no te gusta Es otro tema Ya más subjetivo O de educacional Digamos De educar tu paladar Pero es original Después Obviamente es orgánico Obviamente El primer chocolate Sin soya del mundo ¿No? El chocolate Sin transgénicos del mundo Histórico Después El primer chocolate Mostrando diferentes orígenes Después hicimos Un chocolate con el Perú Primera vez Que un chocolatero De un origen En historia Había hecho un chocolate El cacao El piura que más son 2013 Mejor chocolate del mundo Con un cacao binacional ¿Cuándo? ¿Han oído Algún Algún proyecto binacional? No ¿Dónde hayan ganado Un campeonato? Pacari lo hizo Eso es histórico Después Pacari llega A First Class Emirates Después primer chocolate Vayan a ver Cuántos productos De ecuatoria O de ecuatoria Latinoamericanos Existen en las perchas Del corte inglés Pacari De toda Latinoamérica Pacari Y así Ha sido todo Un romper récords Pero también Porque lo veíamos Y no nos asustamos De tener estos Estos Atributos Ahora en este momento Es el único chocolate Biodinámico del mundo El chocolate más ético Del planeta El chocolate más ético Del planeta Tú le dices eso A un escandinavo Si tú eres el rey Y de eso se trata Entonces hemos estado Rompiendo el récord En todo A todo nivel El chocolate más premiado Del mundo El tema del sabor Una variedad Bestial de sabores Nuestros Inéditos Nadie había hecho Un chocolate con Yerba Luisa Nadie había hecho Un chocolate con Mole Acabamos de sacar Un chocolate con Con yerba mate Ustedes si encuentran Argentinos de montañita Ya saben que llevar Pero de eso se trata Que venga un argentino Perdón Y no es solo un argentino Son los uruguayos Los paraguayos Todos los gauchos Vienen Estoy hablando De 70 millones De personas Por fin hacemos Un chocolate Que representa A esos 70 millones De personas Acabamos de hacer Un chocolate Con mole rojo Mole rojo Representa A 120 millones De mexicanos De eso le das A un mexicano Mío Estamos reivindicando El chocolate Y la forma De hacer chocolate Estamos revolucionando Toda esta versión De las cosas Que no nos parecen Que estaban bien Claro Pero ¿Cómo hace Que su empresa Sea sustentable en sí? Porque me imagino Que hay trabajadores Que no comparten Ideas como esta A ver Yo creo que parte De la gente Que trabaja Con Pacari Todo el mundo Está enamorado De la filosofía Todo el mundo Sabe que está Trabajando Vos preguntan A nuestros agricultores El mejor chocolate Del mundo Cuidado Y el orgullo ese Lo hemos ganado Conjuntamente Cuidado Que solamente Pacari No, no Es un grupo enorme De gente Son una familia Son 4 mil familias Por 5 Multiplicarás Son 20 mil personas Solo en cacao La sal Del Cusco Son 400 familias En el Cusco Perú La rica rica Que acabamos De sacar Es un Otro producto Extraordinario Que sale De 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 la parte Esta seca Del desierto De Atacama De San Pedro De Atacama Que es una hierba Que crece Con el rocío Eso representa A otros 400 familias De gente Que vive Solo de eso Y así Hace Fue Que nos Hicimos El primer chocolate Latinoamericano De la historia Que junta Todo este país Como si fuera La Unión Europea Este gran país Que se llama Latinoamérica Ahora Santiago ¿Qué es lo más complicado Al momento de lanzar Un nuevo producto Al mercado? No hay nada De complicado A veces Hay productos Que no funcionan Y hay que aceptarlo Hay sabores El chocolate Con papaya No funciona Sacamos Hicimos un chocolate Con melcocha Se nos trababa Las máquinas Tuvimos que Chao Y si La melcocha Yo crecí Haciendo melcochas Puestas en Nogadas Puestas en Higo No puedo hacer Algo que me encanta Pero tienes que aceptarlo Porque Melcochaba toda la máquina Y era un dolor de cabeza Rompíamos las máquinas Hay productos que no funcionan Ese es el gran problema Y de ahí yo no me he limitado En Hemos hecho 52 tipos de chocolate Eso es lo que a mí me motiva Para mí creo que somos Animales creadores Nos gusta crear cosas Y Y Y Y en eso Si piensas así La gran mayoría funciona Pero Hay productos que no Hay productos que no No es posible tener En este momento Una naranjilla Orgánica Me meten tanto químico A eso No puedo hacerlo Hay cosas Hay limitaciones filosóficas Que tengo Pero todo lo demás Es posible Igual aquí es prueba Error Prueba error Si ya no funciona Aceptarlo Y otra cosa Tengo que decidir yo Si me gusto Yo hoy conmigo Con la Carla Si nos gusta Entra Si no No entra No estoy pensando Si es que le gusta a la gente No estoy pensando No hubiéramos hecho Ningún chocolate Si teníamos que haber hecho Un chocolate Que no sé Si la gente le interese Si me gusta A mí está bien Y de ahí vamos a ver Si el mercado le gusta Entonces Desde allí Nacen más de 200 premios ganados También 300 millones 3 millones de chocolates En barra Por todo Más de 40 países Pero ¿Qué apuntas ahora Santiago? ¿Cuál es tu nueva meta? A ver La meta La meta es enorme La meta es Cómo hacemos Que este mundo Sea sustentable Cómo hacemos Que la gente Valore lo que es A ver En este momento Los ecuatorianos Ya nos sentimos Más cancheros Cuando hablamos de chocolate Y acá es mío ¿No? Sí Los colombianos Han cogido su café Los peruanos Su ceviche Nosotros hemos agarrado El chocolate Y eso ya es Un salto enorme Eso es algo Que un país Ha hecho Y que ahí lo ha hecho Pacari Para mí es un Un privilegio Haber vivido Eso Pero Pero a ver Nuevas metas Hay mil cosas No estoy hablando Que todavía Solamente el 7% De los ecuatorianos Come chocolate de verdad Y el resto come Golosinas con cacao Todo eso tenemos que cambiar Tenemos que hacer Que toda esa gente Coma mejor Hay que revolucionar El tema de la sustentabilidad Tenemos que seguir trabajando En eso O sea Todavía somos En el Ecuador Que somos un poco Los reyes Digamos O los conocidos Aquí hay que multiplicar Esto por 10 En el mundo Hay que multiplicar Porque somos menos Del 0.0 Hay que multiplicar Por un millón O sea La meta es crecer Siempre que Esto no involucre El perder nuestra identidad El perder nuestra filosofía Santiago Quería comentarte Que nuestra universidad Logró obtener Un reconocimiento Uno de esos Es que The Impact Ranking Nos otorgó El primer lugar Como universidad particular En el ODS Por acción climática Para nuestra universidad Es un privilegio Eso Porque es uno De los pilares Institucionales Por concientización Ecológica Felicitaciones Bueno Nuestro equipo de trabajo Expertise Compartió un día Lleno de productividad Junto a usted ¿Y qué hicieron? Veamos la siguiente nota Sin duda este programa No podía finalizar Sin antes Conocer Degustar Y distinguir Los chocolates Que ofrece Pacari Y este día Conjunto a Santiago Peralta Conoceremos más Acerca del Bunca Cautero Y de cómo Este abrió Las puertas Del comercio exterior E internacional Al Ecuador Bueno Santiago Mientras estamos Aquí ubicados En el parque histórico De Guayaquil A las orillas Del río Daule Nos remontamos Un poco A esa parte histórica De la ciudad ¿Cómo usted considera De que El Bunca Cautero Fue ese punto De partida Para que las personas Que se encargan De comercializar Dicho producto Que es el chocolate Tengan dicho éxito? O sea El Ecuador Tiene una gran fama Y ya de No sé De siglos Digamos De tener un gran cacao Eso es algo Eso es algo que Toda la industria Conoce Y para nosotros Fue mucho más fácil Apalancándonos en esto Mostrar la historia De un buen chocolate O sea Si no hubiéramos tenido La historia Hubiera sido Yo creo Imposible Hablar de chocolate De alta calidad Pero Con ese bagaje Con todas Esas fotografías Con toda la historia Que la industria Ya conocía Fue bastante más fácil No digo Que haya sido fácil Muy fácil Pero nos abrió muchísimo La puerta A conseguir Tener éxito Fuera Claro Y ahorita nos encontramos En la cuna Prácticamente Del bunca cautero En Guayaquil Y con el río Guayas Fue que se logró Comercializar El cacao El chocolate ¿Cómo se siente Usted compartir En esta parte histórica? O sea Estar aquí Directamente Donde prácticamente Surgió todo Yo creo que O sea Me siento parte Para mí siempre Venir a hablar De chocolate En Guayaquil Es cosa seria Y hablar Y serme de experto En cacao Es cosa seria Porque de aquí Es el tema Pero me alegro Porque también Hemos sumado A la historia Que ya teníamos Yo creo que Pacari le puso Le puso en chocolate A Guayaquil Es más Les cuento que El actual campeón Del mundo Que es un cacao Es un chocolate Hecho con Guayas Es en honor A Guayaquil Y si tú vas A cualquier lugar Y oyes Al Guayas Al Guayas No quiere decir Que se va A balsar O que se va A milagro Va a Guayaquil Al Guayas Al Guayas Significa Guayaquil Entonces Que ese sea El actual campeón Del mundo También creo Que le suma A Guayaquil A mostrar Que somos La capital En este momento Sigue siendo La capital Del mejor Cacao del mundo El 65% De cacao Fino Del planeta Sale de esta ciudad Y eso es algo Inamóvil Bueno ya que estamos En el plano Del cacao Y del boom Cacautero Conocemos que Pacario Ofrece varios sabores Tiene varias mezclas Y ya Incluso tiene Tiene ají Yerba luisa Incluso un con sal Entonces como surgen Estas mezclas Se planean previamente O es a raíz De como surge La creatividad O sea yo creo que Mientras vas probando Cosas Yo no entiendo El mundo Sin probar Sin Yo me tomo Una botella De Yo no me tomo Una botella Me tomo vino así Whisky así Ron así Pero lo valoro Lo siento Los sabores Etcétera Es una costumbre Yo todo de gusto Claro Entonces cuando veo Alguna digamos Estoy viajando Y pruebo algo nuevo Les digo En Chile por ejemplo Me acabo de El chocolate chile El de ají que tú dices Se llama Chile En honor a Chile Porque esto fue inventado En un condimento chileno Que se llama Merquén Que es de los Mapuches Sí Entonces para darte un ejemplo Y de ahí hombre Siempre La colada morada Hacer algo con mortiño Eso Lo que hemos cogido Son los sabores Al inicio por lo menos Los sabores que a mí me han gustado Y que nos han gustado Y probando Probando con chocolate Ves que funciona Hay muchos sabores Que no funcionaron Pero es probando Es dedicarnos a probar Y lo que queremos Es de alguna forma Mostrar Al chocolate Como un embajador De los sabores Que tenemos acá En Latinoamérica Y de los sabores Que a mí personalmente Me gustan Bueno Seguimos en este día Con Santiago Peralta Creador de Pacari Y bueno Este De todas las mezclas Que tú has hecho En las barras de chocolate Cuál es la que En tu opinión Más la que Más te gusta Ufa Yo siempre tengo Voy variando Pero el de sal Me encanta Maracuyá Lo ácido Me gusta El maracuyá El de limón Que tenemos El limón mandarina Este otro cítrico De la De la uvilla Van súper bien Y los herbales Los herbales también O sea Hervaluisa Cedrón Cuál es el otro Si Venta andina Son Son Mis favoritos Pero siempre varía O sea La verdad El de sal Es mi chocolate preferido De sabor El de sal Pero Si me hablas ya El chocolate Que más me gusta Son los chocolates oscuros Y es el 70% Raw Hablando Hablando de mezclas ¿Cómo surgió La primera mezcla? A ver Lo que hemos visto Es Hemos conseguido Es hacer cosas Con lo que teníamos a mano El maracuyá El ají La hierba luisa Y la sal Eran cosas que teníamos a mano A ver Tienes que entender Que para que yo saque Un producto Tiene que ser orgánico Entonces La guayuz es orgánica El pimentón de la vera Es orgánica La rica rica Es orgánica La hierba mate Es orgánica Todos Para mí Yo no hago un producto Si no es orgánico Y Esa es parte De nuestra filosofía Y pudiéramos haber hecho 100 productos más Sin certificación Pero Lo que queremos Es mostrar Un producto Y darte de comer Un producto 100% sano Entonces Esas son nuestras limitaciones Y de ahí Chocolate de todo De todo que se orgánica Claro Hablando Hablando de los chocolates Tengo que decir Que mi mamá Es súper fan tuya Y de tus chocolates Especialmente El de El de guayuza Sí O sea Lo compro en cantidades Que no Sí Hablando Perdón Ibas a decir Sí La guayuza Es algo poco conocido Aquí en Guayaquil Les cuento Que hay una Muy buena tradición De 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 Chocolado O de guayuza Digamos En la sierra ecuatoriana Pero en la costa Se conoce mucho menos Subían los indígenas De la De la De la De la De la amazonía Y cambiaban guayuza Con un pocotón De sabores O un pocotón De productos Cambiaban con huevos Con No sé Con cuyes Con gallinas Con papas Y Esta era La razón Acá ya no llegaba Entonces la guayuza Es muy Imagínate La guayuza Era Era prácticamente Moneda En los años 60 En los mercados De la sierra Hace muy poquito Se hacía trueque Con la Intercambio Digamos De productos Entonces La guayuza Es algo que todavía La costa ecuatoriana No le conoce Culturalmente Aunque en la sierra Se conoce más Y en la amazonía Es una Pan nuestro Cada día Sí, obviamente Que me espera mucho La selección Carapaz Claro Carapaz Lo de los Juego Olimpí Correcto Héroes Héroes que están ahí Bueno, lo invito A que pase al bote Con cuidado Bueno Qué hermoso Sí, hermoso Muy hermoso Bueno, la vista Que se tiene Desde este lado Aquí saben Que ustedes tienen río A ver Yo soy culcano Y tengo río Pero el río Es infinitamente menor Tenemos cuatro Son chéveres Pero yo pasaría Metido en el río Yo sería guayaquil Solamente en barco No, hay muchos lugares Muy, muy bonitos ¿Qué te parece? O sea, que no haya Una marina aquí Para jugar con el bote Claro, no Sí, sí Santiago, por favor Por favor Sí, sí Sí, sí Como capitán Dele, dele Sin miedo Es el capitán del bote Ahorita Mira, hasta lo tengo En mi corazón Capitán del chocolate Ecuatoriano, gente Capitán de ti Capitán de ti Ok, bueno Vamos Yo soy el grumete Hasta mi corazón Lo tengo ahorita Ok Y hablando de su De su marca rica rica Que es la número dos Entonces, bueno Ya aquí despidiendo El programa de hoy El día con Santiago Peralta Que nos fue muy bien Y bueno Si quiere dar unas palabras Para la cámara Y para las personas Que lo ven Dando también algo Y un ejemplo Como ustedes De que no hay límites Y que se puede crecer Siempre más A ver El tip es Hagan lo que quieran Y háganlo con pasión Háganlo con visión Y sin miedo El tema es El que la sigue La consigue Así es Así es Estar un día Con Santiago Peralta Es ver un mundo Lleno de sabores Compartir felicidad Mediante anécdotas Cuando éramos pequeños Quizás con nuestro amor Nuestro primer amor Ahora regresemos A conocer un poco más De ti Santiago En el segmento De lo que nadie conoce Santiago Aquí lo que tienes Que responder Es lo primero Que se te venga a la cabeza Si le digo Pacari Primer hijo Primer hijo Irreverente Uy Yo soy irreverente Igualdad Idea Mucho que trabajar Eso Jesuitas Uy Tal bien Entre maestros Pero duros Chistes Ay la vida Es un chiste Pero veamos ahora Más un poquito Más clave En estas preguntas ¿Cuál es el chocolate Favorito Para usted Y por qué? Yo tengo Mi Ross 70 Es mi chocolate Preferido Es un chocolate Que lo inventamos Con mi mujer Esto fue ¿Fue uno de los primeros? No No, no, no Fue uno ya Cuando nos sentíamos Cancheros Y nos dimos Cuenta Que podíamos Variar Algunos de los procesos Y nos pusimos ya A jugar El Ross 70 Es un chocolate Resulta ser El chocolate Más premiado Del mundo Siempre está Oro Plata Bronce Es un Súper ganador Y es un chocolate Que cuida Una cantidad Y muestra Un pocotón De sabores Que no estaban En la paleta De los chocolates Civilizados Digo yo ¿No? Mucho El chocolate Con sabores florales Que creían Que se había extinguido En el Ecuador Florales Frutales Las maderas Los especiados Los verdores Esos sabores No se valoraban En el mundo El chocolate Yo creo que Hasta que Ross 70 Vino y dijo Este es el nuevo chocolate Y este es un chocolate Que revolucionó La industria chocolatera Yo creo que Ese también Nos dio el premio Al mejor Chocolatero Del mundo Que nos dieron En el 2014 Por el Fine Chocolate Industry Association Felicidades Por eso Por siempre Ahora Santiago Sabemos que el surf Siempre ha estado presente En tu vida Y si te digo Carla ¿Qué recuerdo Se te viene Con ella? Uy Siento No Yo le conocí A la jefa Surfeando Éramos O sea Eso parece Decir eso En Guayaquil La cosa más chistosa Es como Digo que es como El club de mountain bike De Guayaquil Tener dos serranos Surfers Es antitético Pero bueno Surfers Somos malos Surfeando Pero nos gusta La playa Nos gusta el mar Y jugar Y obviamente El jugar con las olas Creo que es algo Algo especial Realmente las olas Son milagros Son milagros Que nacen En Hawái O vienen Desde el estrecho De Magallanes Y llegan a ti Realmente es un milagro Y poder caminar Ni que Cristo Sobre el agua Ese es el sur Pero bueno Ahí con la calle Fue el lugar Donde nos enamoramos Los dos locos Queriendo ser Un poco Más allá De nuestra frontera Geográfica Querer ser surfistas Y bueno Ahí nos conocimos Tuvimos tiempo Para reflexionar Cuando no había olas Conversamos Nos metimos mucho La ola nos juntó Pero Nos dimos cuenta Que íbamos a hacer La nueva ola Perfecto Pero ahí nace La familia también Con sus hijos Ahora Cuéntame un poco Sobre eso En su presente vida ¿Sus hijos Le interesan un poco El proceso de chocolatero O Realizan Con usted Otras acciones En su tiempo libre A ver Yo a mis hijos Les llevo A que prueben Mis hijos Les llevo a trabajar Por si acaso Yo aprendí así Claro Desde muy pequeños Yo les llevo a trabajar Les suben al auto Y si No tienen nada que hacer Y acabaron las clases Uno Piedra, papel o tijera Uno Dos Tres Uno De los dos Viene Y nos vamos Y se meten En negocios De verdad Vamos a ver Cuál es la estrategia Con la que vamos a entrar Con este nuevo producto Y ellos están al lado Pensando Y sugiriendo Y cuando es hora De probar el chocolate Vamos Y la última vez Estuve En comunidades En esmeraldas Con mi hija Agustina En reunión Con los agricultores Viendo los problemas De la vida real Porque la vida Es una consecución De problemas Que hay que resolverlos Con una gran sonrisa Y que los chicos Estén viendo eso Es la realidad Y más que nada Les saco de la ficción Del Minecraft Y todas esas cosas Que están jugando Así como se dice Para el mundo real Que vean Que esto es Organizar gente Que esto es Entender Escuchar Hacerte escuchar Pero es un ejercicio De oído Importante Y ver que esto es Que lo más importante Es la conexión Social Humana La comunicación Eso es Eso es de las cosas Que creo Somos también Embajadores De la forma de realizar Y de generar conexiones Esto Sin conexión No estaríamos Acá Y no existiría Claro En cuanto a la gastronomía Ecuatoriana ¿Cuál es el mejor plato Que prepara Santiago Peray? Chuta Un locrito Mediocramente Un locrito Pero soy goloso A mí me gusta Hay tantas cosas Diferentes A mí me encanta El biche El corbiche El Sango El seco Pero de toda la vida Sí Me gusta El cuy Como cuy Como buen cuincano Todos comemos cuy Pero como le ha hecho Le ha hecho leo A la fritada Como le ha hecho leo Le ha hecho leo a la tonga A la yaca Al tamar No Vean No comence Ya está Toda la comida ecuatoriana Es brutalmente buena Hay tres gastronomías Importantes en Latinoamérica México sin duda Perú sin duda Y Ecuador sin duda Simplemente Que de nuevo Igual que el chocolate No es publicitado Tenemos la mejor gastronomía De Latinoamérica Aquí Hablando en serio La más variada Es difícil decir mejor Pero Porque Hay cuestiones muy afectivas Pero El tamal que he comido aquí Se pega con el tamal de México Y Y eso es para decir Estamos en el mismo nivel Simplemente tenemos que De nuevo Exponerla Mostrarla Y dividirla Tenemos una gastronomía única Por decirte así Pero en toda la entrevista Hemos podido conocer un poco más Sobre ti Santiago Algún consejo para todos Los emprendedores ecuatorianos Enamorarse del proyecto El proyecto tiene que estar La cabeza El corazón Y las tripas Alineados ¿No? Y cuando estás totalmente enamorado Y el proyecto hace sentido Y lo amas ¿No? Y lo necesitas Hace que trabajes 16 horas sin problema Y que sucedas bien Porque Después de Cuando estás enamorado del tema Pues Trabajar por eso Es fácil No lo haces por obligación Más bien por pasión Sí Lo disfrutas Además de eso Disfrutas el viaje Y así vas lejos Si no te gusta lo que haces No te metas en eso No tienes un camino presentero Claro Ahora Santiago Te agradecemos por compartir El estar aquí con nosotros Y a todos ustedes Por acompañarnos a lo largo De este programa Pero no olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Para que no se pierdan nada de Expertise No te metas en eso No te metas en eso No te metas en eso